Así es conocida, nunca lo olvides pues ella no olvida, le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas, es esa chica que está que no para Hola chicos que tal, yo soy Maylet y en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo cambiar los colores a Telegram y crear sus propios temas Pero antes de comenzar les recuerdo que aquí en la descripción les voy a dejar mi página con el tutorial de forma escrita Volviendo con el tema, la idea de hoy es enseñarles cómo crear un tema multiplataforma, creo que así se le dice Y a lo que me refiero es que un solo tema se va a poder aplicar en Android, en iOS y en la versión de escritorio Vamos a comenzar con la opción para crear temas desde el celular Para eso obviamente vamos a ingresar a Telegram y aquí vamos a contar con dos opciones Entonces para la primera opción debemos ir aquí al menú Vamos a ingresar a la opción de ajustes A la opción de chats Vamos a ingresar aquí donde dice explorar temas Y vamos a elegir una base Con base me refiero si queremos el tema en modo claro o en modo oscuro En la parte de abajo vamos a tener los colores que se pueden aplicar a la interfaz Estos colores se aplican a las burbujas, menciones, enlaces y cosas relacionadas Una vez que ustedes elijan su personalización Van a ir a esta opción que dice crear nuevo tema Van a la opción de crear tema y van a establecer un nombre para este tema Una vez que elijan el nombre van a la opción de crear Y se les habilita este editor o botón flotante Lo que vamos a hacer es retroceder hasta buscar uno de los chats que tengamos disponibles Si no tienen chats disponibles ingresen donde dice mensajes guardados Una vez que ingresamos a cualquier chat vamos a tocar el botón flotante Y nos vamos a la primera opción Esta nos permite establecer el fondo que va a tener nuestro tema Y seleccionamos en este caso elegir desde la galería Una vez que seleccionen la imagen que ustedes quieren Verifican que sea aplicado como fondo de chat Vuelven aquí al botón flotante y en guardar tema Ahora necesitamos extraer el archivo de este tema Vamos a mantenerlo presionado Vamos a la opción de exportar y vamos a seleccionar Telegram De allí vamos a seleccionar el chat de mensajes guardados Una vez seleccionada la opción de mensajes guardados Vamos a la opción de enviar Y nos extrae el archivo del tema Ya les muestro más adelante para qué lo vamos a usar La segunda opción que tenemos Como se los dije anteriormente Es ayudarnos con el uso de los bots Porque estos extraen los colores de la imagen que queremos utilizar Aquí en mensajes guardados vamos a escribir ya sea el nombre de este bot o de este segundo Si no lo alcanzan a ver ya se los amplio en un momento en la pantalla Y de igual manera si no pueden leerlo En la descripción en mi página yo les dejo toda la información completa de los bots La idea es que van a escribir tal cual el nombre de usuario de los bots Y al momento de seleccionarlos ya les da la opción de iniciar Ese es el que yo siempre recomiendo Pero como ya lo usé en un tutorial anterior voy a mostrarles una alternativa Entonces una vez que ustedes escriban el nombre de usuario Aquí en mensajes guardados como siempre les recomiendo Van a seleccionar y van a la opción de iniciar Porque supongo que es la primera vez que lo van a utilizar De este teclado que nos aparece aquí en la entrada de texto no vamos a utilizar nada Lo único que tenemos que hacer es enviar una imagen Y para eso nos vamos a ir aquí al menú adjuntar Luego de esto seleccionan la opción de galería Van a seleccionar la imagen que quieren para el tema y la van a enviar La primera opción nos dice que debemos seleccionar un color para el fondo de la interfaz O el fondo en general Los botones de números obviamente corresponden a los colores en la paleta Y los botones que están en la parte de abajo corresponden Este de aquí al color blanco y este al color negro En mi caso voy a seleccionar la opción 1 En la siguiente instrucción nos está diciendo que debemos seleccionar el color del texto principal ¿Cuál es el texto principal? El texto de las burbujas, el de la descripción de los grupos y cosas relacionadas En mi caso sí voy a seleccionar el botón de color blanco La siguiente instrucción nos pide seleccionar un color para el texto secundario El texto secundario está relacionado con los hashtags, con las menciones, con los enlaces y demás En este caso voy a seleccionar el color número 4 Esta opción de porcentajes, que de hecho me gusta bastante porque no la he visto en otros bots Es para seleccionar la transparencia de las burbujas de chat Para mi gusto está bien en un 80%, pero si ustedes lo quieren con más transparencia Eligen otro porcentaje Después de elegir la transparencia, aquí ya nos da las opciones de formato Es decir, donde queremos aplicar el tema Si en la versión de Android, si en la versión de iPhone o en la versión de escritorio En mi caso como es un Android, voy a seleccionar Android Si ustedes lo están haciendo desde un iPhone, iOS, como sea Pues van a seleccionar la segunda opción Luego de eso esperamos unos segundos y nos da el archivo para poder aplicar el tema Si nosotros seleccionamos el archivo, aquí nos da la opción de aplicar Y como se dan cuenta, los colores se adaptaron muy bien a la imagen que yo envié Ahora les voy a mostrar el proceso desde la versión de escritorio En fin, vamos a instalar Telegram en nuestro computador Y vamos con la primera opción que es la sencilla Al igual que en el celular, vamos a ir a la opción del menú A la opción de ajustes Vamos a ingresar a la opción de chats Y aquí vamos a elegir la base, si es un tema claro o un tema oscuro En mi caso va a ser un tema claro Porque quiero hacerlo exactamente igual que el tema del celular Ahora, una vez que personalizamos los colores y como la base que queremos Vamos a la opción de los tres puntos y en crear nuevo tema Aquí vamos a la opción de crear Y vamos a establecer lo que sería el fondo del chat Para el fondo del chat vamos a deslizar Y en la parte de abajo que dice fondo de pantalla Vamos a ir a la opción que dice elegir desde archivo Fíjense que acá tengo exactamente el mismo fondo Pero está en formato horizontal En fin, lo vamos a seleccionar Vamos a la opción de abrir Y aquí ya queda como tal dentro del tema Para que se guarden los cambios Obviamente vamos a la opción de aplicar Y finalizamos con la opción de guardar tema En la opción de enlace personalizado Borren esto y coloquen algo que haga referencia a sus temas Yo siempre comienzo con mi nombre Bueno, ese es mi seudónimo Y coloco la fecha En fin, luego de personalizar el nombre y el enlace del tema como tal Vamos a la opción de guardar Ahora, para la segunda opción Hablando del uso de los bots Vamos a usar el que ya teníamos iniciado Y con el que creamos el tema para la versión móvil Una vez que ingresamos al chat del bot Vamos al icono de adjuntar Vamos a enviar la imagen Que va a ser el fondo de chat Que en este caso va a ser el mismo Después de marcar la opción de comprimir la imagen Damos en la opción de enviar Y vamos a esperar la respuesta del bot Bueno, eso ya se los había explicado Así que vamos un poco rápido La primera opción es el color del fondo de la interfaz Así que voy a la opción 1 La idea es que escojan exactamente los mismos colores Que de la versión móvil Para el texto principal yo elegí blanco Y para los enlaces o texto secundario Elegí la opción 4 Transparencia Igualmente voy a elegir 80% Y en este caso vamos a seleccionar La última opción que dice Windows y Linux Una vez que nos dé el archivo Ya lo podemos seleccionar Y nos vamos a la opción que dice Aplicar este tema Vamos a la opción que dice Mantener cambios Y como se dan cuenta Se ajusta perfectamente A los colores de la imagen Que nosotros enviamos Bueno, ya para finalizar Les voy a mostrar Cómo convertir estos temas Que creamos en multiplataforma Les voy a hacer un ejemplo Aquí en tiempo real Voy a ingresar primero Aquí desde mi celular Voy a un canal que yo tengo Donde subo los temas que yo creo Y les voy a mostrar Que al momento de seleccionar El enlace del tema Aquí lo estoy aplicando En la versión de Android Y ahora voy a probarlo Aquí desde la versión de escritorio Igualmente selecciono El mismo enlace del mismo tema Y me da la opción de aplicar Mantenemos los cambios Y desen cuenta Que así quedarían mis temas En este caso Necesitamos del uso del navegador Desde el computador Porque esta página No carga bien En la versión móvil En el navegador Van a buscar esta página Es una página oficial De Telegram Donde nos muestra Todos los temas Que hemos creado Y cargado en la nube Una vez que nosotros Iniciamos la sesión Aquí como se los dije anteriormente Nos aparece cargado en la nube Los temas que creamos Tanto desde la versión móvil Como desde la versión de escritorio Sin el uso de los bots En fin Una vez que ustedes Se encuentren En el tema de escritorio Van a la opción De editar tema Y aquí van a tener Distintas pestañas Si nos vamos A la pestaña de escritorio Que es para Windows y Mac Perdón Para Windows y Linux Ya nos aparece El tema cargado Lo que tenemos que hacer Es ir a la pestaña De Android O de iOS Porque no sé De dónde crearon Ustedes el tema Y nos vamos A esta opción Que dice Importar archivo Pero antes de seleccionar Esta opción Debemos descargar Obviamente el tema Recordemos que el tema Que creamos Desde la versión móvil Lo exportamos aquí A mensajes guardados Así que vamos A seleccionar el archivo Bueno Me salió para editar Entonces vamos Con el segundo clic Y a la opción De guardar como Vamos a la opción De guardar Y volvemos A la opción Del navegador Aquí Vamos ahora Si a la opción De importar archivo Seleccionamos El archivo Del tema En este caso Es para Android Y vamos A la opción De abrir Luego de esto Vamos a esperar Un poco Y cuando ya Se cargue Toda esta documentación O más bien Como los códigos De color Vamos a la opción De guardar Y aplicar tema Ahora Para los que crearon Los temas Con el uso Del bot Debemos hacer Un procedimiento Diferente Una vez Que nosotros Iniciamos sesión Aquí en la nube De temas Vamos a ir Hasta la parte De abajo Y seleccionamos El botón De crear nuevo tema Vamos a ir aquí A la versión De escritorio Y primero Vamos a cargar El archivo De la versión De escritorio Recordemos Que los archivos Los tenemos En el chat Del bot Así que vamos A descargar Ambos archivos Una vez Descargado Los archivos Entonces Vamos primero A la pestaña De la versión De escritorio Importar archivo Vamos a seleccionar El archivo Correspondiente Y vamos A la opción De abrir Una vez Que se guarde El código De color O que nos Aparezca Más bien El código De color Vamos a cambiar Estas dos primeras Opciones La primera Es para establecer El nombre Del tema La segunda Es para personalizar El enlace Aquí voy a colocar Algo diferente Para no confundirme Con el otro enlace Que ya generé Y por último Se van a la opción De guardar Y aplicar tema Luego de esto Ahí sí Seleccionamos La pestaña De Android O la de IOS Porque no sé Desde dónde Crearon el tema En mi caso Es Android Y nos vamos A la opción De importar archivo Seleccionamos El archivo Correspondiente Y en abrir Después de que Se cargue El código De color Pues en mi caso Me puso Automáticamente El nombre Y el enlace Que ya se generó Con la versión De escritorio Una vez Que tenemos Lo necesario Nos vamos A la opción De guardar Y aplicar tema Esperamos A que se guarden Los cambios Y vamos A buscar En las notificaciones De Telegram Si ya nos generó El enlace Como tal Efectivamente Aquí en la versión De escritorio Se ingresó A las notificaciones De Telegram Me dice Que se ha creado Un nuevo tema Lo selecciono Y doy en la opción De aplicar tema Luego me va A la opción De mantener cambios Y ya tenemos Nuestro tema Como tal En la nube Ahora Si me voy A la opción Móvil Aquí nuevamente Voy a las notificaciones De Telegram Selecciono El enlace Del tema Aplicar Y tenemos Exactamente El mismo tema Para cualquier dispositivo Que ustedes Lo hayan creado Bueno chicos Antes de finalizar Con el video Les recuerdo De que yo tengo Un canal de temas Para Telegram Que se pueden aplicar Solamente en Android Y en Windows En el caso De que ustedes No quieran crear Los temas Sino que simplemente Busquen unos Para poder aplicar Aquí van a tener Pues en distintos colores Así como una variedad Más o menos De lo que yo considero Que lo que más utilizan Bueno chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya servido Ese tutorial No olviden seguirme En mi canal Y seguirme En mis demás redes sociales Nos vemos En una próxima ocasión